El movimiento opositor Frente Amplio por la Democracia anunció que el 6 de noviembre, día de las elecciones presidenciales y legislativas de las que la oposición fue excluida, realizarán lo que han denominado como una auditoría social para constatar el nivel de participación ciudadana en el proceso, en el que el presidente Ortega y su mujer Rosario Murillo participan como únicos candidatos importantes en unas elecciones sin legitimidad. Y para hablarnos de esta auditoría hoy nos acompaña el político liberal Eliseo Núñez. Muchas gracias Eliseo por estar con nosotros. Gracias Carlos. Contanos cómo realizarán esto que han llamado ustedes auditoría social. Mira, nosotros lo que vamos a hacer es dos tipos de auditoría. La primera es una auditoría con la estructura del Frente Amplio por la Democracia. Una auditoría en que vamos a escoger una cantidad de mesas que son 525, mesas no, centros de votación que son 525 y que vamos a poner observadores, equipos de observación desde afuera que documenten hora a hora la fila, la participación y de ser posible conseguir algún tipo de estadística adicional con los fiscales que no sean del Frente Sanista, que más de alguno habrá y que estén adentro. O incluso miembros de mesa que por motivos de que tienen un empleo en el Estado, están ahí y te pueden dar algún tipo de información. El otro modelo que tenemos es un modelo más amplio en el que estamos invitando a la población. Estamos publicando un instructivo que va a salir mañana en medios de comunicación masivo, publicado, impreso, para que la gente pueda observar por su cuenta y mandar documentación a un centro de comando que vamos a tener abierto todo el día domingo y que ya para la noche nosotros vamos a dar información de los dos procesos. Del proceso hecho por la estructura del Frente Amplio y del proceso que la ciudadanía en general ha hecho. ¿Se trata de quedar claro qué nivel de participación o de abstención hubo en este proceso electoral? Mira, aquí hay que dejar claro algo. La abstención no asusta en ninguna parte del mundo. Normalmente se tiende a haber abstención en situaciones normales cuando la gente cree que el gobierno no importa si cambia. Pero en este caso, lo que nosotros vamos a demostrar es que solo votaron los afines al Frente Sandinista. Es decir, que la abstención es una abstención calificada, es una abstención de quienes no están con el Frente Sandinista. Lo cual básicamente es el sello que ilegitima cualquier proceso. Porque cuando vos no tenés participación de tu contraparte, solamente tenés votantes de la tuya, el tema no es cuántos se abstuvieron, el tema es quiénes se abstuvieron. Ahora, el Frente Sandinista también está tomando sus medidas de cara a demostrar que la participación va a ser masiva. Un militante del Frente Sandinista denunció a la revista Confidencial y la nota está publicada en Confidencial.com.ni que están creando lo que han llamado urnas especiales, es decir, o juntas receptoras de votos especiales donde posiblemente solo haya una urna para que las filas se extiendan, el tiempo se extienda y se demuestre de que la participación ha sido masiva. Ellos van a ralentizar todo el proceso, incluso vas a encontrarte que las mesas en lugar de abrir a las 7 de la mañana van a estar abriendo 9, 10 de la mañana, porque hay un montón de procesos que son arcaicos, son anacrónicos y que han venido siendo carga durante un tiempo, pero cuando hay contraparte opositora entonces logras forzar que se hagan un poco más rápido, pero ahora los van a hacer ellos con todo el tiempo del mundo, por ejemplo. Por ejemplo, tenés que contar todas las boletas, eso es parte de la apertura de las mesas. Entonces, si vos venís y decís que te equivocaste en el conteo, son 400 boletas por JRB y te equivocaste en el 398 otra vez volvés a empezar desde cero, ya contaste 398 boletas y no sabés si la que sigue es la 99 o la 400 pues entonces volvés a empezar desde cero. Trucos de este tipo son clásicos para atrasar la apertura de una mesa ya los hacían ellos para mesas, por ejemplo, la del parque de Los Palmes, acá en Los Robles esa mesa ellos trataban de que se abriera lo más tarde posible y que se cerrara lo más temprano posible porque es una mesa en que ellos perdían aproximadamente 8 a 2 8 de cada 10 votos eran en contra del Frente Sedista entonces eso ya lo hacían, entonces ahora vas a ver que ese proceso se va a dar mucho más y va a ser administrado incluso por el propio Consejo Supremo Electoral tratando de que se mire en filas largas pero eso no engaña a nadie, al final del día vos te vas a dar cuenta que te quedaste en tu casa uno de los fenómenos que hace de que vos no defendas un voto en el fraude y eso es parte de lo que pasa es el fenómeno de la abstención cuando la abstención no es como protesta y es que si vos no fuiste a votar vos no defendes el voto que está en la mesa porque el que llega a votar sabe el entorno que está votando entonces ahora eso que les ayudó en el 2011, por ejemplo, a que la población del Pacífico no saliera a defender el fraude en contra de don Fabio Badea ahora no les va a ayudar sino que va a hacer lo contrario porque la gente va a ver, por ejemplo, otra vez vuelvo al tema de estas mesas que ganan siempre la mesa que está en el Colegio Hispano o las mesas que están en el centro de votación que está en el Colegio Hispano en Santo Domingo donde pierden todas las mesas del Frente Sandinista y entonces van a ver de que esa mesa o ese centro de votación no había nadie afuera pero cuando salga el informe van a decir que votaron casi todos los que fueron inscribirse ahí entonces la gente va a saber no hay forma de que no se sepa cómo se comportó la población Ahora, ustedes desde la oposición que quedó excluida de este proceso electoral iniciaron una campaña de varios meses diciéndole a la gente de que no debía de asistir a votar de que no hay por quién votar y de que esto es una farsa electoral ahora que ya estamos a unos días de la votación ¿cómo catalogamos esta campaña? Yo creo que fue muy exitosa, creo que logramos eso Ahora el tema es, como te digo, determinar que esta obtención no es una obtención orgánica no es como en Costa Rica como en las votaciones incluso que hubo sobre el sí o el no de la paz en Colombia no es que la gente no le importe el proceso sino que la gente no confía en el proceso son dos cosas diferentes entonces aquí vos te vas a encontrar de que solo van a ir a votar los partidarios del Frente Sandinista y eso definitivamente invalida cualquier intento de legitimidad y lo otro que es bien importante es de que el Frente quitó de la planificación estratégica de la oposición los tiempos ahora ya no hay tiempos electorales, o sea ya no estás esperando una elección, ya no vas a otra ahora el tema es conseguir elecciones libres y transparentes entonces a partir del 6 de noviembre lo que sucede es que continúa la lucha en otra etapa no es que la lucha termina con un proceso electoral nosotros vamos a seguir movilizados vamos a seguir llevando gente a las calles vamos a seguir detrás de la protesta social porque nosotros creemos de que este país no se merece el modelo que está implantando el Frente Sandinista ¿Pero cuál es la estrategia específica además de convocar estas movilizaciones? porque hemos visto que desde la oposición se han formado grupos que terminan al final desintegrándose por diferencias entre sus liderazgos lo que nosotros estamos tratando es de que sean hoy organizaciones que tienen un gran peso el territorio o sea menos peso la cúpula, mayor peso el territorio creemos de que si uno tiene muchas posibilidades de equivocarse muchos tienen menos posibilidades de equivocarse tantas veces entonces se está depositando mucha más responsabilidad en los territorios y definitivamente creo que eso va a hacer cambiar un montón de cosas o sea los líderes territoriales o los líderes locales tienen más peso en esto es una estructura mucho más plana ¿Va a ir surgiendo algún liderazgo? Sí, probablemente vaya surgiendo algún liderazgo que se destaque sobre esto pero eso va a ser con el tiempo no va a ser producto de que alguien viene y dice que es el dueño de las pelotas el dueño de las manoplas y el dueño del campo de béisbol y entonces solo puede jugar quien él diga esa es la concepción arcaica de la política que se tiene o sea aquí hay gente que dice que anda en contra del caudismo y dice mi partido es mío, solo entran los que yo quiero y así definitivamente no es un juego que te lleve a largo plazo estamos tratando nosotros de ser una plataforma lo más incluyente posible y nosotros hemos dicho algo que en las estructuras nosotros aquí tenemos que buscar a nuestros aliados naturales a nuestros aliados no naturales en este caso sociedad civil, etcétera, otros e incluso a los aliados que se han desnaturalizado con el tiempo es decir, tenemos que buscar a todos los que podamos luchar en contra de la dictadura volvamos al tema de la participación las encuestas, tenemos una por ejemplo que dice que la participación será relativamente alta en este proceso electoral y que el presidente Ortega podría ganar la elección hasta con el 75% de los votos mientras que hay otra de Sid Gallup que dice que va a haber también una alta abstención ¿cuál es el mensaje de ustedes a las personas que todavía no deciden? es decir, aquella gente que dice bueno, yo sigo creyendo en la democracia yo sigo creyendo que mi voto cuenta y aunque llegue y marque nulo yo voy a participar ese día la manera de ayudarle a la democracia es demostrar que no creemos en el sistema ese es el primer acto de presión que se puede hacer para que el sistema cambie y si queremos encontrar una salida democrática tenemos que dejar claro que la mayoría de los nicaragüenses no creemos en el actual proceso electoral entonces al que no está decidido en no ir a votar hay que decirle que el no ir a votar garantiza que sus hijos puedan vivir en libertad más adelante y que la paz no sea producto de la represión sino que la paz sea producto de la justicia social que existe en el país entonces eso hay que dejarlo bien claro no podemos nosotros quedarnos en la casa sin hacer nada y tampoco podemos ir a votar porque es un deber ciudadano como se dice tenemos que hacer una abstención activa una abstención en que si no quieres salir a la calle a documentar y todo hables con tu familia, con tus hijos y le digas que no estás yendo a votar porque el sistema no funciona hay que concientizar a las familias y el padre de familia, la madre de familia y tienen que comunicarle al resto de su familia de que se está haciendo esto como símbolo de protesta protesta contra un sistema que ha negado el voto que ha negado la capacidad de elegir que es el comienzo de la democracia no es toda la democracia hablemos de la mesa de diálogo que se ha formado entre la OEA y el gobierno ¿qué expectativas tienen ustedes de la oposición? porque ustedes han mantenido una campaña de varios meses denunciando lo que catalogan como una farsa electoral y han exigido a la comunidad internacional que se pronuncie yo creo que es un gran paso de parte de las presiones internas y externas el solo hecho que Ortega haya visto la necesidad de ganar tiempo porque yo creo que es lo que está haciendo con el diálogo con la OEA porque al final las elecciones no se suspendieron el proceso continúa tal y como está y digo que es un gran paso porque hasta el momento Ortega asumía que todo estaba bien y se hacía el desentendido cada vez que había una discusión sobre este tema por primera vez Ortega implícitamente reconoce que hay un problema lo quiere resolver afuera no lo quiere resolver adentro ¿qué presiones puede tener la OEA? la OEA para dar este paso creo que tiene la presión de su propia concepción como organización es una organización que está construida para salvaguardar la democracia en todo el hemisferio y que lo que menos ha hecho en los últimos años con el señor Insulza a cargo antes de que llegara el señor Almagro era hacer eso se había convertido en una especie de club de presidentes es decir, si el presidente era atacado ahí sí lo defendían pero si el pueblo perdía libertades no había nada que hacer ¿pero qué se puede esperar de este diálogo cuando ya el proceso concluirá el 6 de noviembre sin legitimidad como ustedes mismos han dicho y que el presidente Ortega asumirá el poder con su mujer en lo que ha visto como el inicio de una nueva dinastía familiar en el continente? yo creo que Ortega está tratando de ganar tiempo pero creo que le va a salir el tiro por la culata porque si a él se le dio la oportunidad de dialogar de hablar sobre los temas y que solo lo ocupa para ganar tiempo y después sigue todo en lo mismo o hace una componente interna con un diálogo entre rehenes es decir, entre quienes él tiene tomados y que sabe que van a hacer lo que él dice la reacción interna y externa va a ser mayor que la que tiene ahorita ¿crees que la presión internacional podría aumentar si no se llega a un acuerdo en estas reuniones entre el secretario general de la OEA y el presidente de la OEA? claro que va a aumentar y además de eso tiene que aumentar la presión interna los nicaragüenses tenemos que saber que a pesar de que hay un apoyo internacional tenemos que hacer las cosas aquí en Nicaragua y por eso es que nosotros en el FAD estamos empecinados en la movilización social en la información a la gente y en crear una plataforma en que todos alcancemos en que alcancemos liberales, renovadores, sandinistas luchadores sociales que no tienen bandera de partido conservadores que están ahí social cristianos, social demócrata esta es una plataforma que es incluyente ¿por qué? porque no es una plataforma que se esté presentando para una elección es una plataforma que está queriendo que haya elecciones libres y transparentes quienes se van a presentar de candidatos a las elecciones y eso se resuelve una vez que tengas elecciones libres y transparentes ahorita no hay elecciones libres y transparentes y entonces no puedes estar pensando en distribuciones de candidaturas ni nada de eso eso te quita un elemento de tensión a lo interno de la coalición de lo que es la coalición llamada Frente Amplio por la Democracia que es una estructura de varias organizaciones porque nadie está discutiendo ahorita que si va de candidato a algo ha sido diría yo en medio de lo que es malo que es una elección ilegítima y sin contrincante la que tiene Ortega la parte buena es que esto ha dado lugar a una renovación total de liderazgo y creo que la oposición de aquí va a salir mucho más fuerte de lo que estaba muchas gracias Eliseo por estar con nosotros en el programa ¡Gracias!